Poco a poco se va evidenciando las dificultades que viven muchos padres de familia con el tema de las clases virtuales. Las necesidades son diversas y cada día parecen ser infinitas, así no va a conocer un padre de familia de la ciudad, quien hoy ve lejos la posibilidad de adquirir un equipo tecnológico para que sus hijos puedan cumplir con sus responsabilidades académicas. La verdad, muy difícil porque no tenemos ingresos, ahora más aún como no hay trabajo sobre el tema de la pandemia, no hay ingresos, entonces no hay forma de comprar un celular, un computador, algún medio donde los niños puedan trabajar, me entiende, virtualmente no hay forma, entonces por el motivo de que no hay forma, no he encontrado un motivo ahora para que mis hijos puedan estudiar en este momento. Realmente si podrían ayudarme con alguna donación del computador o algo por el estilo, se lo aceptaría porque de verdad necesito que mi familia estudie, mis hijos, mis sobrinos, en ocasiones pues voy a algún tío y le digo que si me puede prestar su celular y ahí trato de enviar las tareas que se pueden, pero en ocasiones como el celular no es mío, pues usted sea que lo ajeno, pues él también, él lo compró para ocuparlo y como realmente no tengo la base, ahorita en estos momentos no tengo cómo comprarlo, entonces pues realmente no han podido como enfocarse realmente bien, bien a los temas virtuales. Y es que pese a que los padres de familia buscan diversas opciones para poder que sus hijos cumplan con sus tareas, muchos de los niños saben cuáles son esas opciones a los que sus padres recurren diariamente para que ellos puedan estudiar, ante esto los menores resaltan también la paciencia de sus docentes cuando ellos no envían sus trabajos a tiempo, es por eso que piden tener un equipo tecnológico propio para poder cumplir con las tareas. ¿Cómo están haciendo en este momento, cómo hacen sus padres para que usted pueda cumplir con las tareas, ¿qué le han parecido en las clases virtuales? Hay veces hacen recarga, pues hay veces no tienen plata para la recarga, pues hay veces los trabajos no los puedo cumplir, y hay veces yo me tengo que ir para mi papá, allá a la playita a pedirle a la recarga para poder hacer mi trabajo. ¿Y qué le dice la profesora cuando usted no envía los trabajos a tiempo? La profesora me dice que espere hasta que yo tenga la recarga para poder cumplir, y también hay veces como no podemos tener la recarga, vamos por paquetes, por paquetes, copias, así. Ante esas dificultades también se conoce que la señal de la red de wifi que llega a este lugar es muy deficiente, aún así los niños del sector de Bajamar están a la espera de unos computadores que les prometieron desde la administración distrital.